¡Vamos! Ellos han ingresado por la parte posterior, no por la parte de la avenida, donde tradicionalmente se ha estado haciendo la marcha, digamos así. Y entonces eso nos hace prever a nosotros que esto ha sido planificado, porque no cualquiera conoce que por la parte posterior es una parte un poco más vulnerable y ahí el acceso se ha introducido a las instalaciones de acá del Poder Judicial. Hemos estado al otro lado, las personas están solicitando avanzar, como siempre han hecho sus manifestaciones, hasta Bancai con Junín. Es lo que están pidiendo. La gente no quiere hacer ni desmanes ni desorden. No, gracias a su demanda que están actuando de manera violenta. Y es justamente lo que se está evitando. Lo que estamos viendo es que se acaban de arrojar a los agentes, que se sacaban en la parte inferior de la pantalla, mientras que nos solicitó aportizar el vuelo de la canción de Bumba, y le decimos que no les queda de otra. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!